Buenos días, hoy Ernesto cumple 11 meses, 11 meses, 11 meses, ya el próximo mes va a cumplir un año. Uy no, pasa el tiempo muy rápido, muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir afuera? ¿Vamos un ratito afuera? ¿Sí? Ahorita Sofía está arriba con Dora porque se quedó solita. Max fue al veterinario a que lo vacunaran, le tocaba la vacuna, le toca la vacuna de la rabia. De hecho, ya tiene un mes que le tocaba, pero no la estaban poniendo apenas empezaron otra vez y con esto de la reapertura y todo eso. Y ya fue a ponérsela porque ya se le va a vencer su licencia o ya se le venció, no sé. A ver si no nos cobran extra porque ya está vencida, se me hace. Miren mis plantas de tomate, están súper grandes ya. ¿Quieren ver los tomatitos? Miren. Ahí hay tomatitos, por todos lados hay tomatitos. Miren estos ya están súper grandes. Crecieron bien rápido, pues para mayo, junio, ya tienen un mes y medio por ahí. Y estos días, los días han estado bien agradables. Ahorita está, se siente un poquito caliente pero no está tanto en la sombra, se siente agradable porque está haciendo airecito y está fresco. En el sol sí quema el solecito. Pero así en la sombrita se siente rico. Ah, les voy a enseñar mis bugambillas cómo van. Ya sé, salieron un montón de la barba pero no las quise cortar de arriba porque estaban floreciendo. Ahí van, ya están bien grandes. No se miran tan grandes ahí, pero sí están bien grandes ya. Y ayer nos quedamos a media plática porque Ernesto se despertó. Y ya después ya no les grabé nada. Ahorita trae sueño así que quiere dormir. Y tengo que terminar la comida. Ya ahorita ya es la una. Ya se está quedando dormido. Les cuento que ayer ya por fin abrí el jabón del que les estuve platicando de jóvenes. Y es de miel. La consistencia está como bien cremosita del jabón y me encantó. Se siente súper rico en la piel y huele bien rico. De hecho, el baño está oloroso al jabón. No es a perfume. Huele como a crema. No sé cómo decirles. Pero sí, me encanta el olor del jabón. Me encanta el olor de la crema. Y como les digo, ayer que me lo apliqué, me gustó mucho como me dejó la sensación en la piel. A ver, tratándolo más días. Apenas lo he usado anoche y hoy en la mañana. Habría que lo use más tiempo. Puedes saber si funciona. Pero por el momento me ha gustado como me deja la piel, la sensación. Oye, ayer me quedé platicándoles sobre la computadora. Les decía que se me descompuso mi laptop. Entonces decidimos comprar una, invertir, porque esas están más caras, una de mueble para que me dure más. Pues para que no... Siento que las laptops son como desechables. Entonces, Juan Carlos estuvo encargando una computadora en Dell, pero él la escogió. Él se encargó de hacer todo eso porque la verdad yo se lo dejo en sus manos. A él le encanta hacer todo eso y todo lo electrónico a él le encanta comprar. Y así. Entonces yo se lo dejé en sus manos. Yo le dije, tú escoges lo que tú creas que es mejor y él le encantado. De hecho, él es el que me estaba queriendo convencer desde hace mucho tiempo de que hay que comprar una computadora más potente y no sé qué tanto. Bueno, ya por fin me convenció porque mi computadora pues ya no funciona. Entonces, la estuvo encargando. Ya tiene tiempo de eso. Tiene más del mes, yo creo. La ordenó en pre-venta. Se supone que iba a llegar este mes. Entonces, de hecho, el 23 de junio era la fecha de que iba a llegar lo más tarde, lo que iba a llegar o podía ser que antes. Y resulta de que hace unos días le mandaron un correo diciéndole que la orden se iba a atrasar y que se iba a aplazar esa fecha hasta agosto. Entonces, no voy a tener computadora hasta agosto. La mía la estaba haciendo funcionar. Tiene la pantalla quebrada, entonces lo que hicimos es que la puse en un lugar y no la movía. La usaba ahí, pero con un poquito que se moviera, la pantalla empezaba a fallar. Aparte de que el discurso a veces se me traba, está media lente, todas esas cosas. Entonces, lo que hicimos es que ordenó el monitor, porque todas las veces eran apartes, así llegó bien rápido. El monitor lo conectó a la laptop, entonces yo utilizo el monitor y utilizo un mouse y el teclado y está conectado a la laptop, entonces la laptop no la toco para nada, para que no se mueva. Entonces, es como he estado trabajando últimamente con el monitor. Y pues me gusta estar trabajando en un lugar fijo, porque por lo general, antes de Ernesto, pues sí me ponía a editar en diferentes lugares. Me ponía aquí abajo en la sala, en la cocina, en donde yo trajera ganas de editar, en el cuarto, en la cama, pero ya con Ernesto no puedo. Entonces, el único horario en el que puedo editar con Ernesto es en la noche, cuando el día se duerme. Ya para eso de las 10 y media, 11, que ya termino de hacer todo lo que tengo que hacer, que ya Ernesto ya está dormido, que ya no se va a levantar, entonces sí, yo me voy a editar. Y ahí, si no tengo sueño, pues a veces me aviento hasta las 4 de la mañana ahí editando. Y si tengo sueño, pues me acuesto antes. Así me ha estado funcionando y pues por eso también decidí en que fuera una fija, porque de igual forma, pues me voy, dejo Ernesto en el cuarto y me voy a trabajar al otro cuarto. Entonces, eso es lo que he estado pasando y no les había platicado. A ti ni mucho no les había platicado. Creo que les comenté un poquito en un blog. Espero que la nueva computadora, bueno, se supone, debe de funcionar mejor, procesar mejor el editor que tengo para los videos. Se traba mucho en el laptop. No sé si es porque está muy pesado o no sé, pero se traba y Carlos se me está cerrando. Así que ahí les voy a estar avisando ya que me llegue la computadora. Que el que está más emocionado de todo es Juan Carlos. De que llegue y instalarla. Le encanta hacer esas cosas. Así que yo lo dejo. De hecho, siempre, siempre, siempre que compramos una cámara o lo que sea que compremos, él es el que está más emocionado. Y lo me dice, es que tú ni te emocionas. Y le digo, sí, sí me emociono. Pero como él está tan emocionado, yo le digo, ok, esta primera semana es tuya, muévele, haz lo que quieras. Y ya que te canses, entonces ya, déjamela y yo ya lo voy a usar. Y es lo que siempre hago con todo. Con computadora nueva, con cámaras, todo. La primera semana, o sea, ni pelo la computadora o lo que sea. Ahí juega tú con él, entretente. Y ya que él ya jugó lo suficiente, entonces sí, ya dámela y ya no la suelto. Entonces es lo que siempre hago. Pero él es el que anda bien emocionado porque llegue. Pero bueno, ahorita los voy a dejar porque ya voy a seguir haciendo la comida. Ya no tarda en llegar. Bueno, espero que no se tarde tanto en llegar con Max. Y ahí ratito les muestro a Max que va a estar picoteado. Nada más es una vacuna. Ah, otra cosa que les iba a platicar, que ni les he platicado. Max en febrero estuvo cumpliendo cuatro años también con un avión. ¿Lo escuchan o no lo escuchan? Se escucha bien cerquita. De seguro pasó bien bajito. No sé si despegaría o... Yo digo que sí despego. No, no está aterciando todo despego. Bueno, Max en febrero cumplió cuatro años. Y la verdad, se me pasó todos los años. Les tomaba fotos de su cumpleaños y eso. Y este año se me pasó a tomarle fotos a Max de su cumpleaños. Entonces, esta semana Sofi cumple siete años. También está bien grande Sofi. Y a ver si le puedo tomar unas fotitos a ellos dos. Porque ya tiene mucho que no les tomo a ellos dos solitos. De hecho, les encanta cuando saco la cámara. Ellos van y les gusta que los muestre. Y les gusta que les tome fotos. Cuando me miran con la cámara. No esta chiquita, la otra, la grande. Siempre andan ahí atravesándose. O si nos miran que nos estamos tomando fotos. Andan atravesándose. Porque les gusta tomarse fotos. Y les gusta tomarse fotos. Porque después de que se les tome las fotos. Van y me piden un premio. Entonces, ellos ya saben que si son fotos, premio. Miran la cámara y ya dicen. Ah, si me dejo tomar fotos, me van a dar premio. Aunque no necesitan tomarles fotos para que les demos galletas. De hecho, Ernesto les da galletas cada rato. Y también Dora. Y también Juan Carlos. Y también yo. Pero sí, pues les encantan las galletas. De hecho, hace una semana. Bueno, el sábado. Mañana va a ser una semana. Nos tomamos una foto familiar. Todos. Es bastante trabajo cuando nos tomamos una foto todos. Porque es difícil mantenerlos a ellos dos. Y luego tomar la foto y todo eso. Yo le estuve tomando una foto a Juan Carlos con Dora, Ernesto, Sofía y Max por el Día del Padre. Y salieron súper bonitas. Aquí se las voy a estar poniendo para que las miren. Entonces, dije. Ah, yo también quiero salir para salir todos. Pero ya cuando nos tomamos todos. Como cuando yo se las tomé. Pues yo tengo el control de la cámara. De estarle tomando en ese mismo rato varias fotos. Pero cuando nos tomamos todos juntos. Usamos el controlito para tomar la foto. Entonces, no es que la tome la foto inmediato. Sino que tiene el cronómetro. Entonces, cuando ya estamos listos. Que le ponemos para que tome la foto. Pues ya a la hora de que tome la foto. Ya se movió uno o el otro. Entonces, con los que estuvimos teniendo más dificultades. Con Sofía se movía un montonal. Y pues también Ernesto. Anteriormente, cuando recién Ernesto nació. Nosotros ya nos habíamos tomado una todos. Pero Ernesto estaba súper chiquito. Entonces, queríamos renovar esa foto. Donde saliéramos todos. Y las fotos donde salimos todos. No, la tenemos que tomar aquí adentro. Porque si esa fuera. Sofía y Max andan bien loquillos. Y no, no se están quietos. Sin nada más les quería platicar eso. Porque esos días no había estado grabando nada. De hecho, el día del padre no grabé nada. ¿Qué hicieron ustedes con sus papis? Ay, que por cierto, pues. Atrasado. Pero pues, feliz día del padre. A todos los papacitos. ¿Cómo se la pasaron ustedes? ¿Qué hicieron con sus papás? ¿Con sus esposos? Ya estoy hablando mucho. Ya los voy a dejar. Porque me tengo que poner a hacer la comida. Bye. Está Sofía toda triste. Porque no está Max. Pero ya le llegó. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Que iba a grabarles cuando llegara todo loco. No, sí, ya está ya. Max, ¿ya te picaron? ¿Te picaron, bolito? Máscale. Máscale. Máscale, please. Ay, mi señor. Ay, mi señor. Mi señor. ¿Cómo te lo quedé? No me si no. Amo, yo lo quedé. Máscale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estabas diciendo? Que cuando siempre hace frío yo tengo calor Y cuando hace calor tengo frío Siempre en tiempo de calor tiene tres suéter y en tiempo de frío anda toda beach por toda la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hoy es lunes! ¡Ya saben que los lunes es del caos! ¡Lunes del caos! Y ahora voy a tratear Ya estoy ahí con mi bote Sigo en la trapea, pero me acordé de platicarles, ay no, hace ratito salí a ver mis tomatitos, mis plantas de tomates, y ya tienen los tomatitos, pero estoy esperando que se pongan rojitos, ya están grandecitos, y yo bien emocionada porque tienen muchos, y luego de repente miré la matita como media raga, y luego miré los tomatitos como también, unas partes que yo bien miré lo que tenía, que no, no tenía, que creen que le encontré unos gusanos grandotes, yo creo de los que se comen toda la masa, y muchas partes de la de arriba de las matitas ya todas comidas, y yo casi me infarté, de hecho estaba yo viendo así los tomatitos de cerquita, así de repente que miró el gusanón, y me sacó un susto, me asusté cuando lo miré de repente, y luego después miré otro, ay no, y ya se los quité, pero eran dos, a ver si no hay más, miren me acaba de llegar, lo que le encargué a Ernesto, que les enseñé el otro día, miren es el calzón, el calzón se siente suavecito, y espero que si le quede a Ernesto, se mira de un buen tamaño, me gusta la tela porque está suavecita, y luego estos, miren los tirantes, que te lo tengo que medir a ver qué tan grandes están, se supone que se ajustan, decía ahí que de 7 meses a 3 años, así que se supone que se ajustan, y este, el muñito, que también se ajusta para el pollito, y venía con unos globos, luego próximamente estarán viendo a Ernesto con esto, uy, se va a ver, bien chulo, ahora nomás se imaginan si Ernesto ahí, ahí adentro, chulo, Gracias.